Viajamos en Frecha Rosa, viajamos en Frecha Blanca y hoy nos toca viajar por Ítalo Así que en esta oportunidad estamos aquí en Milán, Italia y vamos a viajar desde esta ciudad hasta Florencia Mi nombre es Douglas Y yo soy Torito Y juntos hacemos videos alrededor del mundo En esta oportunidad vamos a viajar por el tren rápido de Italia, Ítalo Como lo vieron en los videos anteriores, viajamos por Frecha Blanca Preguntamos si la primera clase incluía algo y nos dijeron que no La Coca-Cola, 3 euros Y el vino, imagínate un vino tinto, un vino roso, como le dicen aquí, 9 euros Y Frecha Rosa Quiere decir que es el más rápido de todos Esto sí es la primera clase Aquí dan primero, segundo, postre, prosecco, vino, agua Si quieres otra cosa, te lo traje y te lo traje y te lo traje y te lo traje Viajamos, disfrutamos y compartimos la experiencia Pero en esta oportunidad vamos a viajar en este que está aquí atrás Sí, lo hicimos en primera clase tanto en Frecha Blanca como Frecha Rosa de Trenitalia Y había bastante diferencia Por eso decidimos experimentar cómo es la primera clase de Ítalo Así que quédate hasta el final para ver cómo podemos comparar estos tres sistemas de trenes No ha llegado el tren, pero ya nos avisaron que es por aquí, por la número 9 Bueno, aquí la número 9, vamos a ver qué tal Guau, qué cantidad de gente está viajando hoy Es el coche número 1, ¿no? Estamos aquí mismo, sí, el coche número 1 Apurate, apurate El espacio, súper confortable Tenemos una toma de corriente de 230 Adicionalmente a eso tenemos una mesita Portavasos, algo que me llama muchísimo la atención Estas luces de lectura que se prenden acá y acá Y las tenemos aquí iluminadas Para que puedas leer sin perturbar al vecino Y otra cosa, bueno, asientos de cuero Apoyacabecitasitalotreno.it ¿Qué otra cosa puede decir? No, está bastante cómodo Está, mira, tiene una papelera aquí Súper cómoda, ah, buena Y mira la papelera aquí Buenísimo Bueno, este, aparentemente, bueno, el tren va más o menos lleno Pero está muy bien Digamos que distribuido Y entrando tenemos donde poner las maletas grandes Exacto Y vamos a conocer el baño Ok, me toca a mí Y rojo de este lado Está un poco más pequeño que el otro Tiene lo básico Aquí tenemos la mano Para jabón Aqua Secador de mano Pan sanitizer Aquí se baja Se ve nuevo De hecho, es del 2019, claro Mira, el tren va bastante lleno Sí, va lleno Y aquí tiene que pagar para poner el equipaje Ah, sí, mira, aquí pone la moneda Sí ¿Viste? Sí, sí, sí Y baja esto y lo guindas allí Sí Como que aumentó la velocidad, ¿no? Sí Mira, y a partir de la carroza o el coche 4 Empieza la segunda clase Bueno, vamos a ver Esta está bastante llena, ¿oíste? Sí se nota la diferencia de tamaño de los asientos Corrones, unos 4 euros Hay que estar Oreo Tiene galletitas por acá Más galletitas, tiene agua A unos 50 Y de este lado tienes Ah, pero está cerrado Está afogada de servicio Mira, acá está en la vaxa Y tienes aquí Y tú pides más Un placer, menos azúcar Maquiato, bla, bla Tienes aquí ¿Qué más? Uy, todo provoca, ¿verdad? ¿Se provoca algo? Sí, no provoca Pero la misma que no hay tarjeta Sino solamente cash Ah, es solo cash Bueno, y ya estamos llegando aquí A nuestro asiento Estamos llegando aquí a nuestro asiento Y bueno, el asiento es súper cómodo Mira Súper amplio Aquí tenemos nuestro equipaje Y bueno, es súper confortable Sin bulla La gente callada No va a hablar nada Solo nosotros Solo nosotros Así que bueno Vamos a esperar si nos va a dar Quizás un aperitivo Vamos a esperar el Spritz Ahí más o menos se puede ver Que vamos a 237 kilómetros por hora Estamos saliendo de la estación de Milán Y todavía creo que no ha llegado la velocidad del crucero Pero bueno, 237 Pero no se siente nada No, sabemos que vamos a esa velocidad Solo porque lo dice allí Pero en realidad no se siente para nada No se siente nada Nada, nada Vamos a ver hasta cuánto llega Yo creo que ahora subió más la velocidad Se siente un poquito más Se siente más rápido Vamos a esperar a que lo pongan para ver Vamos en este momento a 240 Sí, pero sigue sin sentirse Quiero que llegue a 300 a ver Exacto A 300 es lo máximo que hemos estado En uno de estos trenes En el AVE Y en el de ayer en Trenitalia Bueno, el Freccia Rosa Llegó a 300 Llegó a 300 Y si quieren ver ese video Les voy a dejar el link aquí arriba Y puedan confirmar todo lo que hicimos De hecho, lo recorrimos entero Y llegamos hasta la clase ejecutiva O la Executive Class Porque nosotros tomamos fue el tren En Business Class Y en esta oportunidad Estamos en First Class Pero no en el Italo Club Que está adelante aquí Pero en la misma carroza En el Italo Club Es como que la clase más alta Pero Exactamente Esta es la primera Pero realmente creo Que no nos van a dar comida O pareciera que no Hola, buenas tardes Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué quieren tomar? ¿Jugo de naranja? ¿De piña? ¿Cocasero? Sí, yo también ¿También? Sí, gracias Gracias Para comer Tenemos galletas dulces, saladas O maní ¿Galletas dulces? ¿Galletas dulces con chocolate? ¿O 200? Sí Sí, gracias ¿Y un maní puede ser? Un maní Ajá, gracias Gracias Sí, tiene el servicio En el año 2012 Con la idea de competir Con las compañías estatales Bueno En este caso Creo que hay una sola Que se llama Trenitalia No estoy seguro De hecho Se convirtió En una de las primeras Compañías europeas De capital privado Que opera trenes rápidos Estos trenes están certificados Para viajar A 360 kilómetros por hora Creo que Es un buen competidor Mi opinión personal Creo que está casi Muy similar A lo que fue Trenitalia Esta es la galletita Que yo pedí Y ¿De qué es la galleta? No sé qué Pero está rica Como todas las cositas dulces Aquí están en la nación Bueno, mire El tren es bastante Bastante cómodo Las sillas están cómodas Tiene para apoyar Los pies Tiene Mira esto Pongo el teléfono aquí Y se prende la luz Y se prende la luz Si te gustó este video No te olvides De suscribirte Activar la campanita Y dejarnos un like Con la manito Nosotros pagamos Desde Milán Hasta Florencia 50 euros Cada uno En primera clase Sí, pero recuerden Que si lo compran Con bastante tiempo De anticipación Sale un poco más barato Ok, bajándonos del tren Chao, hasta luego Chao Un placer Bienvenidos a Florencia Ya llegamos en el tren Bueno, ahora a buscar nuestro Airbnb Y espero que hayan disfrutado este video No se olviden de suscribirse al canal De dejarnos un like Y activar esta campanita de notificaciones Para que sigan disfrutando con nosotros De todo esto que nos trae Europa ¡Vamos! ¡Vamos!